Después de mucho tiempo de reflexiones conozco los motivos de mis canciones. Es claro que me empuja la ilusión, es claro que me dista el corazón, es claro que la vida es más bella con música. Después de un invierno llega una primavera, después del verano llega el otoño, después del otoño llega otra vez el invierno y después otra vez la primavera. Cuando hago mis canciones yo pienso en ti, cuando le hago música yo pienso en ti. Un día me marcharé como todos nos marchamos, pero yo dejaré sonando las canciones que os fui cantando. Después de mucho tiempo de reflexiones conozco los motivos de mis canciones. Después de mucho tiempo de canciones Conozco muy bien cuáles son mis reflexiones. Mis reflexiones Sin dejar de amar nunca, sin dejar de amar. No, no, no.